Hola, buenos días. Soy Carlos Campaña, director técnico de Academy Studio. Me acompañan aquí Luis Pardo y Marcel Greses, animador y grafista también de Academy Studio. Me gustaría hablaros del desarrollo, la producción y la publicación de un videojuego. Me gustaría centrarme en el desarrollo porque es donde yo estoy más especializado. Y quiero intentar transmitiros y dejar muy claro los roles de una empresa de videojuegos y de qué se tiene que ocupar cada uno. Esto puede parecer un poco más de lo mismo de siempre, pero creo que es muy importante porque la gente suele tener los términos un poco confundidos. Toda esta información que voy a dar es una vista general de algo que vamos a profundizar más en un postgrado de videojuegos que vamos a hacer junto a la Universidad de Valencia, que podéis apuntaros cuando queráis. El link lo podéis encontrar en la página web de Academy Studio, como veis ahora. Y en la primera noticia tenéis aquí un link hacia el máster. Será de septiembre a febrero del año que viene. Pues muy bien, empezamos. Lo primero que quiero deciros y que quede muy claro es que desarrollar un videojuego de principio a fin no es nada fácil. Antes se podía hacer a lo mejor desde una casa, con dos colegas y todo esto, pero hoy en día no es viable si quieres tener un mínimo éxito garantizado. Paso a presentaros los roles importantes. Empiezo por el director de proyecto y diseñador de videojuegos. Normalmente suelen ir juntos estos dos roles en equipos más bien pequeños que van a empezar. Os lo digo por si queréis montaros una empresilla, mejor que tengáis claro esto. El director de proyecto se encarga de que la dirección del juego, valga la redundancia, no se pierda en ningún momento. Esto puede parecer fácil, pero no lo es. Porque cada miembro del equipo tiene sus ideas, su forma de ver las cosas, sus gustos incluso, que pueden interferir con el concepto del videojuego, con el concepto base. Y es importante que el director tenga en todo momento muy claro cuál es el concepto. Por ejemplo, en el videojuego que hicimos nosotros en Zombie Panic in Wonderland, el concepto básico era zombies mezclados con cuentos de hadas y muchos disparos, mucha acción. Pues ahí, por ejemplo, si pusiésemos tanques o cíborgs extraños o cualquier cosa del estilo, no pega con el concepto y desmonta un poco la integridad del juego. Esto lo podéis ver en muchísimos videojuegos de ahí fuera que son, no sé, a lo mejor un grupo de gente que todos quieren ser diseñadores, pero por supuesto alguien se tiene que encargar de la programación o de los gráficos, pero todos meten baza directa en el diseño. Y acaba siendo toda una machambrada de cosas que no tiene mucha consistencia. Como rol compartido está el diseñador de videojuegos, que básicamente es el que se encarga de concebir la idea principal del videojuego. De qué va a ir, cómo se va a jugar, qué historia va a tener, las mecánicas en general que va a tener también. Y yo creo que los dos rasgos más importantes de un diseñador de juegos es saber que es divertido, que esto no es cosa fácil, ni siquiera hay un método para ello. No es como la programación, por ejemplo, o las matemáticas. Esa persona se tiene que saber divertir. Tiene que saber divertir a los demás. Y la segunda cosa importante que creo que debe saber un diseñador de videojuegos es cómo comunicar sus ideas de forma muy muy clara, de forma muy muy concisa. Incluso ya no sólo a nivel hablado, sino a nivel escrito. También tienen que redactar documentos lo más concisos posibles, que estén muy detallados y que no aburran al que lo tiene que leer, que tendrá que ser el programador o el grafista o quien sea. Muy importante. Luego, como segundo rol están los programadores. Como programador que soy, diré que somos de vital importancia y somos totalmente imprescindibles. Pero aparte de porque es mi rol, es porque es verdad. Un programador se encarga de principio a fin de absolutamente toda la parte técnica de un videojuego. Y cuando digo parte técnica no me refiero solamente al motor gráfico o al motor de animación o al motor de sonido o incluso a la lógica del juego en sí. Para hacer un proyecto no hace falta solamente saber programar. Tienes que saber poder montar una infraestructura para gestionar todos tus datos del juego. Tienes que saber además también programar herramientas para que luego tus integrantes del equipo sepan o puedan realizar el contenido del juego. Por ejemplo, tienen que saber utilizar un programa de control de versiones, saber administrarlo, saber administrar redes, herramientas de backup por si algún día se quema la oficina y que no nos vayamos todos a pique, que podamos recuperar los datos. Dar soporte técnico también a los compañeros, tanto con el videojuego en sí, porque obviamente puede fallar, como con las herramientas que hagamos propiamente en la empresa o con herramientas que se suelen usar, por ejemplo, en gráficos, como el 3D Studio Max o Photoshop. Cosas que puedan aligerar el tiempo de desarrollo de los compañeros. Es una tarea muy difícil y muy sacrificada, pero compensa. Es importante que el programador sepa lo que tiene que hacer. Y no me refiero simplemente en cómo hacer un motor gráfico o cómo hacer X característica del juego, sino saber dónde se tiene que quedar. Por ejemplo, hay muchos programadores y grafistas y demás, pero ahora estoy en eso, que en realidad quieren ser diseñadores y empiezan por programación. Cosa totalmente perfecta y de hecho lo recomiendo. No empezar directamente por diseño. Pero al tema. Como quieren ser diseñadores, quieren de buenas a primeras ya empezar a poner mecánicas, proponer cosas para el juego. Ostras, esto no podría ser así o asá. Se implican demasiado desde mi punto de vista en el diseño del juego y entorpecen el desarrollo. Lo entorpecen porque, por ejemplo, si tengamos un programador que está haciendo la programación de gameplay, de jugabilidad, y está con el control del jugador. Si él es quien decide cuánto debe saltar o cuánto debe correr o lo que sea que se os ocurra, lo más seguro es que no esté bien. Por dos razones. Porque la primera nunca se acierta nada, nunca, por mucho que sepas. Y la segunda es que ese es el trabajo de un diseñador que es quien está 100% al día jugando a videojuegos para entender lo que es divertido y lo que no. Y es a quien le están pagando por ello, vamos. Así que lo vas a hacer mucho mejor que nosotros. Después, tenemos el rol de diseñadores de niveles barra diseñadores de mecánicas de juego. Son dos roles separados, pero normalmente también, y más en una empresa pequeña, se suelen juntar con varios otros roles. Por ahora explico cómo se juntan diseñador de niveles y diseñador de mecánica de juego. Un diseñador de niveles estrictamente se debería encargar de montar un nivel, obviamente. Pero no a nivel artístico, sino a nivel jugable. Es decir, pongamos por ejemplo que tenemos un videojuego de carreras, por ejemplo. Pues el diseñador debe diseñar, debe planear cómo va a ser el circuito, en el sentido de qué obstáculos van a haber, qué curvas van a haber, cuánto va a ser de cerrado, etcétera, etcétera. Eso sería el diseño de un nivel a nivel de jugabilidad. Y luego, el diseñador de mecánicas de juego, supongo que también es obvio, pero yo lo explico mejor, se tiene que dedicar a diseñar las mecánicas de juego. Una mecánica de juego es, básicamente, cómo se va a utilizar o cómo se va a jugar a ese juego que ha pensado. Por ejemplo, en Zombie Panic in Wonderland, la mecánica de juego, básicamente, se trata de, tienes un jugador que se mueve a izquierda, a derecha, a tal velocidad, puede esquivar, tiene varias armas, con un gatillo dispara, etcétera, etcétera. Diseña cómo se va a jugar, ¿de acuerdo? Fallos comunes del diseñador. Debe tener muy claro de que no está haciendo el videojuego que siempre ha querido hacer. Me explico. Por experiencia personal, los diseñadores que quieren entrar al mundo de los videojuegos sin saber nada de programación, ni diseño, ni nada, desde cero, suelen pensar que tienen la idea magnífica que va a revolucionar el mercado, que es increíblemente novedoso, que va a ser muy divertido, y quieren hacerlo a toda costa. Hay varios problemas con esto, hay dos problemas. El primero es que desarrollar un videojuego no es fácil, como os he dicho al principio, y desarrollar una idea cuesta mucho dinero y mucho tiempo. No es fácil saber si esa idea va a ser viable o no desde el principio. Por lo tanto, confiarle eso a alguien, de buenas a primeras, no se suele hacer por temas de dinero, y porque también hay gente con mucha más experiencia sobre ello. Y otro fallo común también es que deben saber que cuando proponen las mecánicas o cuando diseñan los niveles también tienen que seguir, igual que los programadores, igual que todo el mundo, el concepto del juego. Es muy importante seguir el concepto del juego. El próximo rol que os quiero comentar es el de grafista y voy a incluir aquí también a los animadores. Es muy común que los artistas, que suelen llamar grafistas o animadores, ya tengan dominio de los programas que se utilizan, como 3D Studio Max o Maya o Photoshop o lo que sea. Eso es un valor añadido, yo diría, a un grafista. Lo importante de verdad de un grafista es que tenga sentido artístico, que tenga sentido de las proporciones, que sepa qué colores casan con qué colores. Esto es muy importante porque aunque no sepa demasiado de Photoshop o de Max, esto se aprende. Si mañana cambiamos la herramienta en la empresa y utilizamos en vez de Studio Max, utilizamos Maya, se va a tener que adaptar todo el mundo igualmente, pero si toda esa teoría está ahí, va a poder desarrollarse sin problemas. Además, tener en un estudio pequeño, si solo tienes un grafista que no sabe de arte, por decirlo de alguna forma, es un problema. Porque entonces, ¿quién se encarga de la dirección artística? Se tiene que encargar el director si sabe de arte. Y eso hace perder tanto tiempo como dinero. Tiempo del grafista, si el director no puede encargarse de él y idea cosas nuevas, como por ejemplo la estética de un nivel o a lo mejor un concepto de un nivel nuevo. Si está fuera del concepto, ese trabajo directamente se va a la basura. No sirve de nada. Y en caso en que el director no sepa de arte, el proyecto no pinta muy bien. Los fallos comunes de un grafista, por mi experiencia de nuevo, he visto que básicamente es que quieren expresar su arte, por decirlo de alguna forma. O sea, no ven el videojuego como un todo, lo ven como solo sus gráficos. Supongo que es por lo que se ve, no lo sé. Y eso también es un problema, porque lucha, de nuevo, con lo que os acabo de decir, de seguir el concepto. Un grafista suele tener su propio estilo, sus propios gustos, y si no sigue el concepto suele imponerlos incluso sin darse cuenta. Por ejemplo, si hay un grafista que le encanta dibujar transformers y además se da muy bien, aunque esté haciendo Zombie Panic in Wonderland, va a intentar, a lo mejor inconscientemente, meter esos transformers y no caben por ningún sitio. Es trabajo perdido, dinero perdido, etcétera, etcétera. Esto es un problema. Entonces, luego está el apartado de producción. Lo que os he explicado es el equipo de desarrollo. En el apartado de producción, para poder producir un buen juego, hay que tener, deseablemente, experiencia previa en, como mínimo, algún campo del desarrollo. Hay que conocer el desarrollo, hay que saber lo que se tarda en hacer las cosas, cuánto cuestan. Porque lo más normal es que, por ejemplo, si un programador te dice voy a tardar X horas en hacer una tarea. Esas X horas siempre se tienen que multiplicar por tres, normalmente. Nunca es así. Es una ley. No sé quién se la inventó, pero es una ley. Y el productor tiene que saber estas cosas. Porque dado un concepto de juego que se crea inicialmente y dado un presupuesto, tiene que crear un proyecto con tiempos. Tiene que prever cuándo estará cada cosa en su momento para así poder llegar a la fecha final de entrega. Estos puntos se llaman hitos. Un hito, básicamente, es eso. Tenemos que tener X características del juego implementadas para tal día. Normalmente, la definición de estos hitos importantes son alfa, beta, release candidate y el master. Parece ser que hay bastante discrepancia en estos términos, pero utilizaré la nomenclatura que usamos en Accounting que la veo bastante lógica y es un alfa. El alfa tiene que ser más o menos el 50% del juego completado, que puede ser jugable perfectamente, que se pueda enseñar y que funcione. Le pueden fallar cosas, puede tener errores, puede tener gráficos algunos provisionales, la jugabilidad puede no estar ajustada. Normal. Después, la beta. La beta debería ser el 100% del juego acabado, con los gráficos prácticamente finales, excepto algunos retoques, los sonidos igual, la jugabilidad igual, y se puede permitir que tenga algunos fallos. Cuantos menos, mejor, obviamente. Pero eso es imposible. Se puede permitir. Luego, tenemos el release candidate, que es el videojuego totalmente cerrado, 100%, gráficos finales, jugabilidad totalmente ajustada, todo perfecto, desde el juego desde principio a fin, sin errores, que se haya testeado por la empresa. Y con esto, lo que se hace es enviarlo a, depende quién sea tu, la plataforma. Por ejemplo, si estás desarrollando para Wii, lo envías a Nintendo para que le pasen un chequeo. Este chequeo es muy importante tenerlo en cuenta desde el principio del desarrollo. ¿Por qué? Porque, por poner varios ejemplos, hay imágenes, hablando de la Wii, hay imágenes que tienen que mostrarse tal cual son. No se pueden modificar ni por un píxel. Si no, Nintendo te dice que no te aprueban. Otro ejemplo es, a lo mejor, todos los videojuegos de WiiWare, cuando pulsas el botón Home de la Wii, tiene que aparecer el menú exactamente igual en todos los juegos. Tiene que desvanecerse un poco el sonido. Los botones que tienen que aparecer son siempre iguales para todos los de WiiWare, etcétera, etcétera. Por supuesto, tampoco admiten cuelgues, no admiten cosas extrañas, cualquier cosa que pueda hacer creer al jugador de que su consola está rota. Al fin y al cabo, vuestro juego es la imagen de la consola y no puede dar una mala imagen. Entonces, este proceso suele tardar más o menos, dependiendo de la cola de trabajo que tenga esta gente, un mes. Desde que lo enviáis lo reciben hasta que os dan una respuesta. Esta respuesta es un documento donde os dicen punto por punto qué es lo que ha fallado, qué es lo que estaría mejor hacer o a lo mejor os pueden llegar a hacer recomendaciones de cómo mejorar el juego. Eso ya cada uno. Y por último tenemos el máster. El máster es una vez Sony o Microsoft o quien sea haya aprobado vuestro juego, ya está listo para mandarlo a duplicar o lo pueden poner en la tienda descargable si es para WiiWare o para PS Network o lo que sea. Y una vez ahí ya nos tenemos que poner con el siguiente proyecto porque si no nos hundimos. Me olvidaba deciros una cosa que el rol de productor también en estudios más o menos pequeños se suele mezclar con el rol de director de proyecto. Es un tema conflictivo porque el director de proyecto su objetivo es hacer el mejor videojuego posible sin escatimar en recursos, en tiempo. O sea, se podría tirar toda la vida haciendo el videojuego para hacerlo lo más bonito posible, lo más divertido. Pero está su alter ego que es el productor que obviamente quiere un producto de calidad porque se tiene que vender, pero su prioridad es que esté en fecha. Tiene que estar todo en fecha para poder salir al mercado y que el producto sea rentable. Supongo que veis el conflicto moral que supone para un director barra productor. Bien. Distribución de un videojuego. Hoy en día hay básicamente dos formas de distribuir un videojuego. Se puede intentar encontrar un publisher, un publicador, que coja vuestro videojuego y sea de descarga digital o sea de disco. Se encargue de los costes de duplicación, de marketing se suelen encargar. En fin, todos estos asuntos, incluso asuntos legales. Y la otra opción es directamente publicarlo vosotros en una plataforma de descarga digital, como podría ser WeWear, la App Store de iPhone o iPad, Android, lo que sea. Para estudios pequeños, pienso que es muy difícil, si no imposible, conseguir que un publisher se interese en vuestro juego, de buenas a primeras. Si queréis tirar por esa vía, si os montáis una empresa, no hay otra forma para conseguirlo que tener vuestro juego 100% o prácticamente 100% acabado, a falta de a lo mejor algunos fallos. Pero lo que tienen que ver es que el juego es divertido, tiene cabida en el mercado y está bien enfocado. Y además, obviamente, artísticamente está bien. Si no ven eso, es muy probable que ni siquiera os contesten al email. Esto, os puedo explicar una experiencia personal de primera mano, que es lo que nos pasó con Zombie Panic hace dos años en Madrid, en el IdeaMe de Nintendo. Estábamos allí, estábamos en un pasillo muy largo, con un montón de juegos de españoles y extranjeros, de WeWear, y estaban todos mostrándose. Y viene un señor, el señor Yoshiro Kimura, productor y director de Marvelous Entertainment. Y se estaba paseando, lo recuerdo, se estaba paseando por ahí, y estaba mirando los juegos, nosotros estábamos los últimos de todo. Y cuando llegó al nuestro, se quedó, oh, increíble, ¿no? Como mi compañero José Manuel habla japonés, entendemos perfectamente lo que dijo. Y le sorprendió mucho, le sorprendió mucho que un juego español fuese sobre todo tan japonés y tuviese un acabado tan bueno. Entonces, a partir de ahí, empezamos a hablar, y hablar, y hablar, en las cenas, algunas borracheras. Y se decidió hacer lo que fue el World Game Parade, que básicamente eran cinco videojuegos extranjeros de Japón, publicados allí en Japón. Así conseguimos a nuestro publisher. Me gustaría remarcar que es imposible escribir a un publisher y decirle, tengo una idea para un juego, quiero que me la financies. O tengo esta demo y prácticamente no se pueda jugar, o reviente por todos lados, o lo que sea. Tenéis que aseguraros de que lo que le enviéis, o lo que vea, sea totalmente sólido, porque no da nada de confianza. No da nada de confianza el que te envíen algo y ver que revienta por todos lados, o que no es jugable. Tenéis que pensar que ellos van a dedicarle su tiempo a ver vuestro producto. Por poco que sea, su tiempo es valiosísimo. Y si no les comienza la primera, lo van a dejar de lado y seguramente nos vuelvan a hacer caso. Otra opción que es viable para conseguir a un publisher es ya haber sacado un juego al mercado que haya tenido un éxito considerable y tener otro videojuego más o menos al 50% del desarrollo, donde se pueda ver cómo va a ser el juego. De nuevo, básicamente es una alfa, que sea jugable, que más o menos aguante, que no reviente, que puedan ver si lo pueden vender o no ellos. Esta es la segunda opción que tenemos. Obviamente, aunque haya sacado un juego y todo, tenéis que tener muy claro también de que no tenéis que hacer perder su tiempo ni que tengan esa sensación. Tenéis que enviar todo muy claro, muy conciso, muy directo, muy fácil de ver y muy rápido. Si no, no lo verán. Acerca de la distribución digital. Si algunos de vosotros vais a montar empresa o tenéis pensado hacerlo, tirad por este camino. Os lo recomiendo porque es mucho más fácil, es mucho menos costoso. Y directamente pienso que hacer un juego a nivel de disco no es asequible para gente que empieza. Ya no solo por los costes de distribución y duplicación, sino porque los juegos de disco son más grandes, obviamente. Cuesta muchísimo más dinero desarrollarlos. Cuesta mucho más de mantener, de que ese programa se mantenga estable. En fin, muchísimas cosas. Necesitáis más personal también, de que tenga experiencia. Si optáis por hacer una distribución digital. Lo primero y muy importante que tenéis que decidir es qué plataforma. Esto a veces puede parecer una decisión un poco trivial, porque a lo mejor podéis estar influenciados, por ejemplo, por la Xbox, ¿no? Os gusta mucho la Xbox y vosotros queréis hacer un videojuego para Xbox, lo queréis hacer. Pero hay que saber lo que eso conlleva. Por ejemplo, cuando quieres desarrollar para una plataforma, primero tienes que ponerte en contacto con ellos y pedir que te aprueben como desarrollador oficial. Esto no estaría fácil. No estaría fácil porque te suelen pedir la experiencia del equipo. Te suelen pedir los nombres en que han trabajado, incluso a veces sus conocimientos. Tienen que saber que van a probar a alguien que realmente puede hacer un producto de calidad y que realmente puede hacer un producto, puede acabarlo. Que parece mentira, pero es muy difícil. No es tan sencillo. Esta es una razón. Otra razón a tener en cuenta es, obviamente, los aspectos del juego. Tenéis que tener en cuenta qué juego queréis hacer, qué controles hay disponibles y qué control se adapta más a vuestro juego. Por ejemplo, Zombie Panic in Wonderland a lo mejor no habría sido tan jugable si lo hubiésemos hecho para Xbox con un mando tradicional. La guía era ideal porque era básicamente un puntero de ratón, ¿no? A puntas y esparas como House of the Dead o videojuegos de las recreativas con pistola. También tenéis que tener en cuenta las especificaciones técnicas. Si vuestro objetivo es hacer un juego que sea muy vistoso, que venda por los ojos, que vaya a tener un montón de efectos gráficos, vamos, que sea la leche en ese sentido, tenéis que buscar plataformas realmente potentes. Pero cuidado porque una plataforma potente, además de que te deja hacer más cosas, de hecho te obliga a hacer más cosas. Hay mínimos para las consolas de hoy en día. Mínimos me refiero a lo que se espera de un juego. Por ejemplo, Xbox es una consola muy potente a nivel gráfico y no podéis hacer un juego de móvil para esa consola. La gente no lo va a aceptar. Tendríais que pensar en hacerlo directamente para móvil. Tenéis que pensar el público al que va dirigido. Como he dicho, es difícil de que os aprueben como desarrolladores, pero aún hay posibilidades. Desarrollar para iPhone o para Android es mucho más fácil porque los costes son mucho menores y porque suelen ser más permisivos con la gente que admiten. No suelen pedir experiencia previa ni en desarrollos ni nada, pero por supuesto siempre os pueden decir que no. Otro tema muy importante es la difusión de vuestro juego. Por ejemplo, imaginaos que habéis estado dos años metidos en vuestra cueva programando como locos, haciendo los mejores gráficos del universo y tenéis un juego que rivaliza con cualquiera de los grandes. Por muy buen juego que sea, si no sabéis transmitir al público que ese videojuego está ahí, que ese videojuego es para ellos y que ese videojuego, en resumen, mola mogollón, no vais a venderlo. No, vamos, en prácticamente ningún sitio. Hay varios recursos para esto. Se pueden hacer desde anuncios de televisión hasta a lo mejor anuncios de radio, no lo sé, por internet, en revistas online de internet, pero cada cosa tiene su coste. Por ejemplo, hacer un anuncio de televisión es muchísimo dinero. Creo que ronda entre los 3.000 y los 12.000 euros, depende de la franja horaria y todo esto. Lo mejor es que si, de nuevo, si es un equipo pequeñito, supongo que no tendréis demasiado dinero. Lo mejor es difundiros por internet, en revistas electrónicas, en blogs especializados y demás. Pero también hay que tener mucho cuidado con qué difundís y cuándo lo hacéis. Por ejemplo, si empezáis a difundir imágenes del juego, o vídeos, o lo que sea, muy pronto en el desarrollo, la gente va a ver un juego que no está muy maduro. Va a ver cosas temporales, va a ver gráficos que no deberían estar ahí, los colores no son los correctos. Hay cosas extrañas. Y eso es muy peligroso porque si os ponéis en el lugar de un chico que está viendo la web y ve este juego, no os llama la atención. Veis que va a salir en seis meses. A las dos horas ya os habéis olvidado de ese juego, si no os llama la atención. En cambio, si escogéis perfectamente el material de prensa que queréis dar, si lo cuidáis mucho hasta último detalle, os aseguráis de que nada parezca raro, de que todo se vea muy bien, la gente se va a quedar con eso. Y lo más probable es que toda esa gente recuerde ese juego a los seis meses, que es cuando sale y entonces te lo pueden comprar. Os he hablado del desarrollo, de la producción de un videojuego y de cómo distribuirlo. Yo creo que es muy importante todo lo que os he comentado, pero sinceramente os recomiendo que no empecéis haciendo vuestra empresa desde cero. Es muy difícil. Hay que asumir muchos costes, muchos riesgos. Hay que saber encontrar a las personas adecuadas, cosa que no es nada fácil. Parece que sí, pero no lo es. Hay que saber en quién puedes confiar. Y es muy difícil. Entonces, lo que me gustaría daros son unos cuantos consejos para que entréis en la industria con buen pie. Empezar ahí con consejos generales y luego consejos para programadores, para grafistas, para diseñadores y demás. Si queréis hacer vuestro juego, como ya os he dicho, podéis hacerlo vosotros desde cero. Improbable. La otra opción es entrar en una empresa. Empezar desde abajo, desde la base de la pirámide. Tenéis que empezar a trabajar. Tenéis que aprender cómo funciona todo. Tenéis que ver los problemas que surgen. Puede parecer de nuevo fácil, pero no lo es. Y de nuevo os contaré una experiencia previa mía que yo creo que nos pasa a todos. Recuerdo que cuando tenía 19 años empecé a trabajar como programador y yo me creía, vamos, me creía un programador increíble. Me creía que era buenísimo porque llevaba ya años programando y demás y la gente que me había encontrado no llegaba al nivel que yo había conseguido hasta entonces. Qué gran error. Entré en mi primera empresa y se me bajaron los humos pero bien rapidito. Rapidito, rapidito. Y de hecho tuve suerte de que se me bajasen los humos rapidito. Tenía un jefe que era muy, muy bueno. Aprendí de él muchísimo y siempre escuchando, siempre atendiendo y haciéndole caso en todo. Y realmente es como aprendes. Está muy bien que propongas tus soluciones y demás pero hay que saber que nadie nace sabiendo. Es normal. Cometemos errores y hay que aprender. Muy importante para esto. Humildad. La humildad es básica. Como personas que somos y entes sociales no nos gusta la gente ni arrogante ni molesta ni demás. Poneros en la situación de que sois el jefe de una empresa, por ejemplo el jefe de programación y os entra un chico que viene de la universidad, por ejemplo, que quiere empezar a hacer videojuegos bien. Pues empezamos, ¿no? Le empezamos asignando tareas y demás. Y obviamente hay cosas que no va a hacer bien. Totalmente normal. Pero la actitud que muestra no es humilde, sino es arrogante. Tú le intenta explicar y no te escucha o te interrumpe cuando hablas, no te presta atención o ves que te escucha pero está pensando yo lo voy a hacer mejor. Y eso, volviendo, si os ponéis en el lugar de un jefe de programación, eso molesta como persona porque tú estás dedicándole tu tiempo y realmente, bueno, a mí me pasa, a mí me gusta mucho enseñar. Y cuando alguien veo que no está receptivo, pues, ¿qué queréis que os diga? Yo me cierro y ya no enseño quizás como debería. Y esa persona pierde mucho. Pierde mucho porque realmente no le va a pasar simplemente con un jefe de programación, le va a pasar con cualquier persona. A la gente no le gusta la gente así. Y, por otro lado, no va a poder aprender todo lo que debería y no va a poder aprender lo rápido que debería. De hecho, es muy posible que, si no cambia su actitud, no aprenda nada en muchísimo tiempo. También hay que tener muy en cuenta que, por ejemplo, lo que yo estoy diciendo aquí de que no se puede montar una empresa desde cero porque es muy difícil, no sé qué. Y a lo mejor alguno me dirá, pero, por ejemplo, Angry Birds, ¿no? ¿Qué ha pasado con Angry Birds? Que ha vendido una burrada en muy poquísimo tiempo y es una empresucha. Pues, si lo miráis bien, no es una empresucha. Llevan... Lo tengo que mirar. Según Wikipedia llevan 34 videojuegos hechos. 34. Eso es una pasada. Lleva muchísimos años, creo que desde el 2003 como empresa, y ya sabían lo que hacían. Y, de hecho, de esos 34 juegos, todos son anteriores a Angry Birds. O sea, que han tenido que pasarlas muy mal y trabajar duro. Y también, de hecho, aunque no hayan hecho... Aunque hayan hecho 34 juegos, también han trabajado con otras empresas. Por ejemplo, ayudando en arte con... Como contratación externa. Siento ser pesado, pero es muy importante saber lo que haces cuando empiezas una empresa. Muy, muy importante. Todo esto que os estoy explicando, tanto el diseño, la producción, la programación y todo, tendríais, si queréis, la oportunidad de aprenderlo en el posgrado que vamos a hacer en la Universidad de Valencia. Como os he dicho antes. Podéis entrar en la web directamente de akaonistudio.com, está en la primera noticia. O directamente la web es irtic.uvuv.es barra videojuegos. Y ahí tenéis la información, tanto del programa que vamos a realizar, de las horas que van a ser, de los días, del temario, todo. Es una colaboración con la Universidad de Valencia, pero vamos a estar dos de los trabajadores de akaoni, dando clases técnicas de diseño-producción, gráficos y programación. Por la parte que me toca, como ya os he dicho, me encanta enseñar y voy a darlo todo. Así que sinceramente os recomiendo que vengáis. Como consejos concretos. Consejos concretos, voy a empezar por el programador porque es lo que realmente sé. Yo creo que una de las cosas más importantes son las matemáticas. Malditas matemáticas. Yo soy muy malo en ellas. Hay que empezar aprendiendo matemáticas de vectores, de matrices y trigonometría. Es importantísimo saber utilizar estas herramientas porque todo el juego se basa en esas tres cosas. Obviamente luego podemos encontrar matemáticas más complejas como físicas o físicas de fluidos, lo que sea. Pero con estas tres cosas principales podéis hacer la gran mayoría de videojuegos que existen. Luego, también es muy importante comprender cómo funciona la máquina. Ya no me refiero simplemente a indagar en el hardware de Wii o de Nintendo DS o lo que sea. Sino en términos generales. O sea, cómo funciona la memoria. Cómo se trabaja con ella. Cómo trabajar con un disco duro. Por ejemplo, un disco duro es muy lento. Pues hay que organizar tus datos de forma que se puedan cargar muy rápido. Cosas así. Hay que entender cada cosa que haces, el por qué la haces y en qué puede repercutir. Esto me pareció interesante remarcarlo porque lo que estoy viendo es que en las universidades y en institutos y demás no enseñan estas cosas. Enseñan lenguajes de alto nivel. Que por otra parte estoy totalmente de acuerdo, hay que aprender a programar los algoritmos y demás. Pero como no tienen esta base técnica, se pierden con muchas cosas. No entienden por qué algo funciona o por qué algo funciona pero funciona lento. Es importante. Y después, hay mucho programador aquí. Bueno, podéis conmigo. Voy a decir que la programación orientada a objetos es una mala idea. Es curioso porque todo el mundo dice que la programación orientada a objetos es lo que hay que hacer en las universidades también. Es muy mala idea porque tiende a hacer que el programador cree abstracciones que no tienen lógica. Tienden a crear herencias muy enrevesadas. Y lo digo porque me he encontrado en el caso. Me he encontrado en el caso de que vas haciendo, todo tiene sentido al principio, pero a la medida que vas ampliando tu programa, te encuentras de que te falta información para poder operar con los elementos de tu juego. Obviamente, era una exageración lo que he dicho. Programación orientada a objetos se puede hacer bien y se puede hacer mal. Lo que os he explicado es mal. Hay que tener muy en cuenta cómo hacerla bien. Pero tampoco es el objetivo de esta charla. Lo que es mejor que la programación orientada a objetos es lo que últimamente se llama Data Oriented Programming, que es programación orientada a datos. Que para no enrollarme mucho, se basa en que un programa lo único que hace es tiene un conjunto de datos homogéneos de entrada, los procesa de la misma forma y provoca una salida. ¿Por qué es mejor? De nuevo, si conocemos la máquina, sabemos que existe una cosa que se llama caché, la memoria caché, que es muy rápida y es muy eficiente para operar, tal y como os he dicho, en muchísimos elementos, en millones de elementos a la vez. Y esto se está estirando bastante cada vez más en programación de videojuegos, abandonando la programación orientada a objetos. Si queréis saber más, en el posgrado explico todas estas técnicas y también explicaré cómo trabajamos en Accounting y cómo lo hemos montado todo para que podáis aplicarlo en vuestros propios proyectos. Después, consejos específicos para un diseñador. Ser diseñador, yo lo veo en una tarea increíblemente compleja, porque la definición de divertido personalmente no la conozco. Yo sé cuándo me estoy divirtiendo, cuándo no, pero no sé definir diversión, no sé crear diversión con una fórmula. Por lo tanto, el diseñador, a nivel personal, pienso que debe tener muchísimas experiencias de su vida que sean muy divertidas, que le hagan saber discernir lo que es aburrido, lo que es divertido. Debe incluso buscarse situaciones comprometedoras para vivirlas y saber sacar partido. Por ejemplo, hay muchas películas de comedias americanas que son situaciones realmente absurdas, que a todos nos hacen gracia, pero que lo pensamos bien y a mí no me ha pasado nunca, ¿no? Y no creo que me pase nunca. Si hacéis que os pase, lo pasaréis mal a lo mejor, pero luego lo podréis contar y será divertido. Y no es broma, es lo que estoy diciendo. Una vez sabéis más o menos lo que es divertido y lo que no, podéis saber a la hora de jugar a vuestro juego en desarrollo si eso es divertido o no y sabéis extrapolar a si a la gente le va a divertir o no. Porque eso también es muy importante. Lo que a ti te divierte, puede que te divierta al resto del mundo. Por lo tanto, hay que desarrollar como este sexto sentido, ¿no? De saber divertir, saber que le divierte a la gente. Después, consejos para grafistas y animadores. Como comenté antes, que un grafista sepa dominar test de estudio, Photoshop, cualquier herramienta de arte que se necesite, obviamente es muy útil, es un plus. Pero, sobre todo, trabajad en lo que es la teoría del arte. Esto me he olvidado de decirlo en programación también, lo siento. También es importante saber algoritmos genéricos, no saber un lenguaje en concreto. ¿De acuerdo? Volviendo al grafismo. Es importante eso, la teoría del color, la teoría de la iluminación, a lo mejor las proporciones de los personajes. Hay que tener todo esto muy claro para aligerar el desarrollo, no entorpecer a los compañeros, saber lo que haces. Y también, si quieres llegar a puestos más altos en la empresa, como, por ejemplo, un director de arte, ¿de qué sabe? Sabe de arte, no sabe de modelado 3D, no sabe de cómo dibujar con Photoshop. De hecho, un buen director de proyecto que esté buscando a un grafista para el proyecto o varios grafistas, no se va a fijar en si el candidato ha utilizado los mejores efectos que tiene el test de estudio Max de iluminación para saber si ese chico es válido o no. Lo que se va a fijar es en cómo ha hecho las cosas. Va a ver cómo ha puesto los triángulos, si tienen sentido. Si está preparado para el modelo para ser animado o si son objetos, si las proporciones son correctas. De nuevo, como todo lo que digo, parece sencillo, pero increíblemente no lo es. Para el animador, también se aplica. Lo que yo creo que debe entender un animador es que poses de un humano o de un bípedo, que es lo más común en videojuegos, son naturales, que no son forzadas, que es lo que haría una persona normal. Por ejemplo, si tenemos a un modelo que tiene que hacer una animación de esquiva, no queremos detallar absolutamente todos los pasos que hay entre medio de la animación. No queremos ver cómo empieza a girar los pies, cómo se pivota sobre él, cómo hace la voltereta y demás. Queremos las poses claves. ¿Por qué? Porque un videojuego suele ser, por norma general, frenético. Suele tener una velocidad rápida, un ritmo rápido, una cadencia buena. Entonces, a lo mejor esta animación de esquiva, que os he comentado, dura como muchísimo un segundo. Y a lo mejor de ese segundo, 75% de ese segundo está volando en el aire, dando una vuelta. Y el animador inexperto lo que hará será hacer detallar todo el impulso que coge el modelo para hacer la voltereta, que son 0.25 segundos. Y lo único que vamos a ver es un modelo con un ataque epiléptico, básicamente, que hace algo extraño y de repente salta. Y eso no da para nada buena sensación. Para nada. Como tenemos aquí a Luis, animador, y a Marcel, grafista, me gustaría que ellos, desde su punto de vista más profesional que el mío a nivel de arte, que os diesen algunos consejos para poder ayudaros también a mejorar, por dónde empezar, quizás, qué es lo que más os puede ayudar para entrar en una empresa de videojuegos. ¿Qué es lo que os tenéis que centrar? Y os paso con ellos. Buenas, soy Luis. Voy a hablar poquito porque la verdad es que es muy poca experiencia. Pero yo a la hora de cuando entré en el mundo de los videojuegos venía de parte de animación 2D. Estuve trabajando muy poco tiempo en un par de estudios y tal. Y de 3D no tenía ni idea. Pero al hablar con José y tal y enseñarle mis trabajos en 2D, vio interés y dijo, ¿por qué no adaptar todo lo que sabes al mundo de los videojuegos? Porque la parte creativa, la parte de entender el movimiento en una persona, en un cuerpo, se puede aplicar perfectamente luego a un programa 3D y a la física y eso. Entonces, eso. Básicamente, en la animación 3D, si tienes claros los conceptos, las bases, si tienes claros cómo un cuerpo se mueve, es muy fácil luego adaptarlo. Un poco más o menos a más. Y eso. Sí, sí, no sé. ¿Recomendaciones? Pues, lo que dice, bueno, he leído mucho sobre 2D y 3D y la mayoría de gente profesional de 2D suele decir que, o sea, que empezó por 3D, dice que es bueno aprender a dibujar y aprender a manejarse bien en 2D. Con lo que decía Carlos antes, conocer, tener criterio artístico. Porque cuando sabes dibujar y entiendes bien las proporciones y cómo se mueve el cuerpo, luego eso. Y eso, lo que dicen los grandes del 2D es que se conozca bien todas esas bases, todo lo de abajo, para luego poder aplicarlo al 3D. Lo que es el movimiento de curvaturas, lo que decía antes del tiempo, como las animaciones 3D son en muy poco tiempo muchas poses. Tener claras las curvaturas, los arcos de movimiento, tener claro el movimiento general, cómo queda en el juego. Porque tu visión de animación en el programa puede cambiar mucho en el juego. Porque estás rodeado de factores, estás rodeado de los enemigos, estas partículas. Entonces, tienes que saber hacerlo muy bien y luego en el juego ir probándolo para ir sacando lo mejor. Y eso y poco más. Gracias, Luis. Marcel. Hola, buenas. Pues nada, a tener en cuenta... ¿Se ha apagado? ¿Se me oye? Nada, a tener en cuenta, pues en un principio, la máquina que tenemos delante a la hora de hacer gráficos. Te podrás centrar en hacer un escenario cargadísimo de polígonos, alturas, texturas muy grandes y tal. O las puedes hacer pequeñas o como sea. Bueno, en el caso de Zombie Panic, el caso es que el personaje se mueve lateralmente y tenemos un escenario. Lo que predomina en el escenario también es la profundidad. ¿Vale? En esta profundidad, pues no vamos a gastar siempre los mismos polígonos en todos los objetos o las mismas texturas. Dependiendo la... Todo eso refiriéndome a la optimización de una pantalla. ¿Vale? Dependiendo de un objeto, lo cerca que esté, queremos que tenga más detalle o menos. ¿No? Si una casa está al quinto pino, no le vamos a poner una textura. En este caso, si estamos trabajando para iPhone, por ejemplo, no le vamos a poner una textura de 256 a una casa o un chalecito que se ve allí al final. Si no le pondremos una textura, pues acorde a la distancia o a lo que sea. ¿No? Y también acorde a la textura, sus polígonos y demás. Depende de todo lo que queramos meter. Y nada, como consejo, muchas horas, muchas horas y muchas horas. De Photoshop o del programa que queráis. No... He tocado varios programas y tampoco me decanto por ninguno de ellos en especial. Porque todos tienen las mismas herramientas. El botón tal está en tal sitio. Eso, ¿sabes? Me cuesta encontrarlo. Aquí está más escondido, aquí está más fácil. Todos podemos configurar el programa, ¿no? Para poner nuestros atajos y todas tienen las mismas herramientas. Y no sé, no sé qué contaros, la verdad. En tema de personajes, es muy importante también que los polígonos tengan una fluidez. No empezar a sacar ahí cuadrados y cuadrados y cuadrados. Porque luego el animador te tirará del pelo. ¿Sabes? Hay que tener unos loops correctos. Que esté todo acorde. Y con los menos polígonos posibles. ¿Sabes? Y sobre todo, joder, sobre todo, engañar al ojo también. Si podemos hacer una casa que se ve lejos, la podemos hacer plana. Y con Photoshop, mediante luces y tonos, darle ese relieve, mejor. Podemos gastar, en lugar de seis cuadrados, gastar uno, pues mejor que mejor. Y todo esto afecta al rendimiento del juego. A lentitud y demás. Y nada, poco más se me ocurre deciros. Estoy un poco saturado. Sí. Y nada, gracias. Gracias, Marcel. Una cosa que ha dicho Marcel, que es muy importante y que me había olvidado, es eso, que un grafista de videojuegos debe tener muy en cuenta el rendimiento. El rendimiento utilizando los menores triángulos posibles, optimizando todo para que sea favorable para la máquina. Por supuesto, el animador también. Porque el animador tiene que poner los huesos al modelo y cuanto menos huesos, menos coste de CPU tenemos. Y bueno, en resumen, eso es todo. Para mí la conclusión es, aprended todo lo que podáis de la gente que sabe, porque se ha metido tortazos por todos lados y es mejor verlos que no llevárselos. ¿Alguna pregunta de alguien? Sí. Hola, 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 hola. Hola. Sí, bueno, siempre me he preguntado quién es la persona que conceptualiza un videojuego. El narrador, el que escribe, el que hace los diálogos, el que... Y también la importancia que tiene esta parte creativa en el éxito de un videojuego. Gracias. De acuerdo. Tal y como yo lo veo, hay dos formas de idear un videojuego. Una cosa es, como he dicho antes, el diseñador de juego es el que piensa cómo se juega, cómo se tiene que ver, la historia y demás. No escribe la historia, normalmente. En un equipo pequeño sí, pero en un equipo grande suelen tener a un escritor. Y esta es una de las formas de idear un videojuego. Es el diseñador de juego, piensa todo, cómo tiene que ser, a grandes rasgos, el concepto. Pero yo creo que la forma más común la marca el mercado. Por ejemplo, cuando empezaron a salir videojuegos como el Doom, Quake o demás, muchísima gente se subió al carro. ¿Por qué? Porque esos juegos dan muchísimo dinero. Y ahí no hay alguien que piense una idea. ¿El juego va a ser así o va a ser así? Obviamente hay rasgos diferentes. A lo mejor en la historia. O quizás en las mecánicas de juego. Pero lo que es la idea de juego es la misma porque es lo que está vendiendo en ese momento. ¿Me explico? ¿Hay alguien más? ¿No? ¿Sí? ¿Allí? Dice Marcel que no tengáis vergüenza. Con lo que dijiste con respecto a la programación orientada a objetos, la verdad que me chocó bastante como programador que soy también. Bien. Entonces, ¿a qué te referías con el tema de que dejabas un poco de la OSO y lo que querías era más el tema de proceso de datos y demás? ¿Te refieres al tema de serialización? ¿Meter, por ejemplo, XML, datos de configuración y simplemente proceso? ¿O tenéis un método concreto, digamos, creado por vosotros? ¿O cómo lo hacéis? No exactamente. El tema de utilizar XML o datos externos, personalmente siempre lo he apoyado porque eso da pie a que los grafistas o los diseñadores puedan retocar el juego sin cambiar el código, sin cambiar programación. Bien. Eso por una parte. Con lo de la programación a objetos, me refiero. Bueno, básicamente el problema es cuando tienes una jerarquía muy, muy honda. O sea, muy profunda, perdón. Por ejemplo, un ejemplo típico es que tienes una clase objeto genérico, objeto del mundo, y empiezas a derivar. Empiezas a derivar, a lo mejor, enemigo. Enemigo verde, enemigo que tiene tal comportamiento, lo que sea. Se va profundizando y en el juego acabas teniendo simplemente una lista de objetos que no sabes lo que son. Que básicamente los utilizas utilizando sus métodos virtuales y demás. Pero si quieres desde más arriba tratar con, por ejemplo, los enemigos que corren mucho, no tienes forma de saber, a no ser que utilices Dynamic Cast o cosas así que no es buena idea porque no es buen diseño y a nivel de rendimiento no es bueno. Bueno, con lo de programación orientada a datos, me refiero a que, perdona, me he dejado una cosa. Y es, volviendo al tema de la caché. Cuando tienes un array de objetos o un vector de objetos que no sabes lo que son y tienes, por ejemplo, su función update, ¿no? Tiene un método update que actualiza toda la lógica de cada uno o lo que sea. Lo que está pasando ahí es que estás haciendo un cachemis, no sé si sabes a lo que me refiero. Básicamente es que el código que va a utilizar no está en memoria caché, está en memoria RAM. Y como no está en caché, tiene que cogerlo de la RAM, ponerlo en la caché y entonces trabajar. Esto, el mover de la RAM a la caché es lentísimo, muy, muy lento. Y esto seguramente va a pasar con cada update que hagas. Por lo tanto, estás desperdiciando muchísimo tiempo, no en el juego en sí, sino en comunicarte con la memoria RAM. Ahora sí, programación orientada de datos se refiere a, para ponerlo de forma muy sencilla, es más complicado que esto, pero para ponerlo sencillo es, si tienes tres tipos de enemigos, en vez de tener un vector de objetos genéricos que no sabes lo que son, tienes tres vectores con los tipos específicos. Enemigo 1, 2 y 3. Y los recorres primero uno, luego el otro y luego el otro. ¿Por qué? Por dos razones. Porque si lo tienes así, en un vector puedes tener toda la memoria contigua de todos los enemigos del mismo tipo seguida. Por lo tanto, ayudas a la caché de memoria. Y por otro lado, sabes que vas a efectuar una iteración del bucle como, no sé, 100 veces, una por cada enemigo, y sabes que el código que vas a ejecutar va a ser siempre ese. La primera iteración, tendrás que poner el código en la caché, pero las próximas ya estarán en la caché. ¿Me explico? Y entonces ganas muchísimo más rendimiento así. Esta es la idea. Hay muchos artículos por internet y en el máster también lo explicaré en detalle, con ejemplos prácticos y clases. ¿Alguien más? Por aquí había una pregunta. Hola. Básicamente curiosidad, la mínima experiencia que Nintendo, por así decir, os pidió. Perdón, no te digo muy bien. La mínima experiencia que Nintendo os pidió a la hora de, tú estás desarrollando el videojuego, ¿vale? ¿Se la ofreces? ¿Qué experiencia te pidió, como has dicho antes? No es que ellos nos pidiesen una experiencia, sino que pedían la experiencia del equipo. Del estilo, vale, dime toda la gente que va a trabajar en el equipo, dime en qué videojuegos ha participado y dime qué juegos ha cerrado. Y básicamente era eso. Si no les gustas, te dicen que no. Y si les gustas, pues sí. ¿Alguien más? Sí, por allí. Hola, hola, hola. ¿Se oye? Vale. Has dicho los distintos papeles, ¿no? Que hay a la hora de hacer videojuegos. Pero a la hora de empezar, ¿qué son las partes que tienen que empezar a dar los primeros pasos? O sea, ¿no? El programador no dice el primer día, bueno, yo me pongo a programar cualquier cosa, el grafista, yo voy a empezar a hacer diseño. Es una muy buena pregunta. Claro, yo quería haberla explicado un poquito, pero es verdad que quizás no lo he hecho muy bien. Se empieza siempre con el concepto del juego. El diseñador o el director, que es quien plantea el juego. E inmediatamente los programadores tienen que empezar. Ya. Los grafistas normalmente no empiezan a hacer arte del juego porque o no se puede poner o aún faltan algunas cosas por definir para que se pueda probar en el juego y demás. Entonces, hay dos soluciones para esto. Una solución es, si empiezas desde cero con un equipo que no tienes ninguna tecnología ni nada, empiezas con un concepto de juego y con programadores. No tiene nada que ver porque los programadores van a empezar a hacer tecnología genérica. Pero, una vez tengas esa tecnología, hay que tener un concepto para poder empezar. ¿Ventajas de estos? Coste a nivel de dinero es cero. Solamente inviertes tiempo. ¿Desventajas? Inviertes tiempo. A lo mejor, si tienes un año para el desarrollo, te puedes tirar perfectamente seis meses haciendo tecnología para que tu juego pueda funcionar y aún así no estará perfilada. Hay que probarla y demás. Y te quedan seis meses para hacer el juego, para que los grafistas hagan los gráficos y demás que no han podido empezar a hacer como Dios manda hasta entonces. La otra opción es comprar un motor. ¿Ventajas? Tienes muchísima cosa hecha, está todo probado y tal. ¿Desventajas? Mucha pasta. En Zombie Panic optamos por lo primero. Básicamente por el dinero. Nos financiamos nosotros mismos, no teníamos dinero y lo tuvimos que hacer así. Pero no siempre es buena idea coger un motor. Aunque no tengas tecnología, depende de tu juego, por ejemplo. Si es un videojuego muy sencillo, un videojuego a lo mejor 2D de plataformas muy sencillo, la tecnología que tienes que poner es mínima. Y a lo mejor en un mes ya puedes tener el videojuego más o menos rulando técnicamente. ¿Responde tu pregunta? ¿Y alguien más? ¿Sí, por allí? Hola. Hola. Yo tengo una página web donde planteo un videojuego de navegador. Y claro, está más o menos todo hecho, menos la programación, que está a un 0%. Yo es que sería grafista y diseñador en lo que soy y en el juego, claro, no tengo programador ahora mismo. Y la curiosidad era saber cuánto tiempo más o menos necesito para programación desde cero hasta que termine un juego de navegador. Estilo GAMES, estilo Trapian, estilo de esas cosas. ¿Te refieres a aprender tú, no? Yo no. ¿No? No, no. Porque ya. Te he entendido mal. O sea, si coges un programador, ¿cuánto tardaría de hacerlo? Si ya encuentro un programador por lo menos, o dos o tres, no sé, dependiendo de eso, la cuestión es qué trabajo es el que hace el programador en sí. ¿Cuánto tiempo tardaría? ¿De cuánto tiempo estaríamos hablando de margen para que terminara ya la idea? Es algo muy, muy difícil de responder sin conocer el proyecto y sin saber cómo es el programador. Me has dicho que es un juego sencillito, ¿no? ¿Tipo de navegador? Sí. Pues yo creo, alguien con una experiencia de tres años o algo así, que es cuando empiezas a cogerle realmente la idea al asunto, a lo mejor en uno o dos meses, pues, en el juego finalizado, pero con falta de, a lo mejor, de arreglo de calibrar jugabilidad o arreglo de fallos o algo así. Pero por ahí yo creo que se podría hacer. ¿Y alguien más? También con respecto a videojuegos para web, para utilizar HTML5, o sea, sin utilizar, bueno, JavaScript sí, sin Star Flash ni nada de eso, ¿hay algún framework o algo de dónde empezar o hay que hacer todo desde cero? Pues, la verdad es que no estoy muy puesto en eso, porque lo mío es programación más abajo nivel. Es C++, a lo mejor ensamblador a veces, y de navegador no hacemos. Hacemos directamente plataformas como Wii, iPhone y PC también. Bien, siento no poder, no poder responderte. ¿Nadie más? Pues, muy bien. Pues, muchas gracias a todos por venir y espero no haberos aburrido demasiado y que lo hayáis pasado bien. Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos